¡Ajá! ¡Ya viene el tipo! ¡Aplaudenle! ¡Venga! Que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedó una casita Que ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasar los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Gracias.